Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque ya se hizo de manera oficial, el Aston Martin Valkyrie va a competir en las 24 horas del EMAS TD el año 2025 y bueno, el proyecto para llevar este coche Hypercar de la marca Aston Martin a la categoría reina de la resistencia resurge de su ceniza junto con Heart of Racing con quien también va a competir en el World Endurance Championship y en el campeonato LIMS de IMSA de Estados Unidos y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos ya se hizo de manera oficial el Aston Martin Valkyrie y finalmente va a competir por la victoria absoluta a las 24 horas del EMAS a partir del año 2025 y bueno, una largamente deseada aparición en la competencia de resistencia a automovilismo más famosa al mundo que se anunció por primera vez en el año 1019 para poner a este coche a competir en 2021 pero que finalmente terminó truncada por los cambios del rumbo del reglamento Hypercar y el cambio de foque de Aston Martin hacia la Fórmula 1 y bueno, sin embargo, ahora con la asociación con el equipo Heart of Racing, el proyecto Valkyrie para el EMAS surgió, resurgió de su ceniza y Aston Martin anunció que a partir del año 2025 existirá al menos un modelo prototipo el Valkyrie competiendo no solamente en el WEG y por supuesto en las 24 horas del EMAS como la competencia estrella sino que también en el campeonato estadounidense IMSA y bueno cuando el nuevo reglamento Hypercar todavía se estaba puliendo Aston Martin con un nuevo coche Hypercar que parecía perfecto para aquella función el Valkyrie fue una de las primeras marcas automotrices en mostrar su interés y confirmó su compromiso para 2019 anunciando que participaría desde el año 2021 con el Valkyrie midiéndose a Toyota y su coche, su coche Hypercar el GR010 por aquel entonces la única marca que también había confirmado su participación en la nueva categoría reina en Le Mans y bueno este primer intento no obstante terminó en papel mojado para 2020 con la entrada lisa de los LMDH iguales de igual rendimiento pero más barato de fabricar lo que no gustó a la marca automotriz británica y el cambio de propiedad de la firma automotriz inglesa de manos de Lawrence Stroll quien decidió redirigir sus esfuerzos e inversión en competición a la Fórmula 1 y dio su fruto en 2023 junto con Fernando Alonso 7 podios lo que se lleva a la actual temporada y bueno esto parecía dar carpetazo a la posibilidad de ver al Valkyrie su espectacular profulsor tipo V12 de Cosgur atmosférico aullando por el circuito Lazarte y eso que la base con el modelo Valkyrie AMR Pro para el circuito parecía hecho para ese fin y bueno sin embargo el éxito del reglamento de Hipercar con la enorme competencia y variedad de marcas durante este actual 2023 y sobre todo con la aparición en la reciente semana el nombre Hat of Racing uno de los equipos que corrió en las 24 horas del Emanza este año precisamente con el Vantage GT3 Taston Martin y ganador en su categoría las 24 horas de Daytona de este presente año ayudó a hacer finalmente realidad el proyecto y bueno este equipo fundado en 2020 por Gabe Newell dueño de la famosa entidad de videojuegos Valve se encargó de llevar la estructura del Valkyrie a la resistencia una vez que Taston Martin Performance Technology finalice su proyecto en el recién construido AMR Technology Campus que se encuentra junto al cuartel central del equipo Taston Martin de Fórmula 1 precisamente en Silverstone y bueno el desarrollo ya comenzó con el propósito de crear un coche prototipo que encaje el concepto del Valkyrie en la ventana de potencia y rendimiento aerodinámico que hoy en día maneja los LMH que compitan en el World Endurance Championship con el famoso Balance of Performance y bueno para ello se empleará una variante modificada de su famoso profulsor tipo V12 de Cosgur atmosférico de 6,5 litros que al igual que el Valkyrie MR Pro no poseerá la parte híbrida que si la tiene el modelo de ciudad donde es capaz de tener como potencia 1160 CV y bueno una vez finalizado este modelo será homologado para la categoría Hypercar del World Endurance Championship y la GTP de la IMSA de cara a la temporada 2025 compitiendo tanto en ambos campeonatos y convirtiéndose de paso en el primer en el primer coche derivado de un modelo de ciudad en que va a competir en la nueva categoría reina la resistencia la idea que inicialmente se ideó para el reglamento Hypercar y bueno de hecho aparte de anunciar su aparte de anunciar firmar su participación en la lucha por el triunfo absoluto que tendrá que disputarse con otras marcas automotrices como la italiana Ferrari la francesa Peugeot la japonesa Toyota la estadounidense Clickenhaus la estadounidense Cadillac o la alemana Porsche a partir del año siguiente también entrará la italiana Lamborghini la francesa Alpine y la alemana BMW y bueno Aston Martin tendrá también confirmó su compromiso para preparar nuevos modelos GT3 y GT4 basados en el Vantage que se van a adjudicar a los reglamentos de hoy en día incluido el futuro LMGT3 que será la nueva categoría principal de GTs a partir del año siguiente 2024 en sustitución de los actuales GTE y con este nuevo modelo GTE está previsto que compitan en el World Endurance Championship la IMSA y el AGT World Channels de SRO aparte de distintos campeonatos regionales e internacionales a partir de la temporada 2024 y bueno con esto Aston Martin regresa a la competición en lo más alto de la resistencia una disciplina en la que posee una extensa historia que dio comienzo en el año 1928 que incluye una victoria absoluta a la edición en la versión de 1959 con el DVR-1 pilotado por el estadounidense Keir Rochelby y el británico Roy Salvadori pero que también incluye un brillante que también posee un brillante historial en GTs como modelos como el DVR-9 con el que el español Antonio García llegó a ser campeón de la 24 horas de Le Mans en la temporada en la versión 2008 y en los recientes tiempos con el Fantasy y bueno hemos presentado hemos estado presentes en Le Mans desde la primera etapa de la carrera después de realizar gloriosos esfuerzos conseguimos la victoria en Le Mans en 1959 y hemos logrado 19 triunfos en la clase durante 95 años ahora regresamos al escenario de aquellas primeras victorias con el objetivo de escribir una nueva historia con un prototipo de competición que se impida en el coche de producción más rápido que Aston Martin ha construido eso declaró el CEO de la marca Aston Martin Lagonda Lorenzo Strolli bueno junto con nuestra presencia en el campeonato del mundo de Fórmula 1 de la FIA el regreso Aston Martin a la cima de las carreras de resistencia nos permitirá construir una conexión más profunda con nuestro cliente y con nuestra comunidad muchos de ellos se apasionaron por la marca a través de nuestro éxito pasado en Le Mans por supuesto la compleja base de conocimiento que estamos construyendo a través de nuestro equipo Fórmula 1 son datos que Aston Martin Performance Technologies puede aprovechar para mejorar aún más la capacidad del Valkyrie en competición de competición en Le Mans en el WEG y en el INSA y con esto me despido adiós como y fuera chao en el INSA y con el INSA en el INSA